Hablando de inclusión, precisamente el Instituto Municipal de Cultura de Tijuana y apoyados y avalados por la alcaldesa Montserrat Caballero, pues se le ocurrió hacer un desfile de personas de discapacidad en la Casa de Cultura Sanación de los Buenos, la pasarela inclusiva. Ahí tenemos la publicación, al igual que las fotografías, donde dice la alcaldesa Montserrat Caballero trabaja de forma coordinada para que esta acción emprendida por esta administración marque la diferencia. No sé de qué manera puede marcar la diferencia esto, Villa, pero bueno, fueron esfuerzos con fundaciones, voluntariados, organismos de la sociedad civil. Ahí no cuestionamos a los organismos, ni siquiera a los que participaron en esta pasarela. Cuestionamos lo frívolo que son las políticas públicas o las acciones de gobierno de la alcaldesa Montserrat Caballero en torno a la inclusión. Quiero pensar que la alcaldesa Montserrat Caballero no estaba ni enterada de esta situación. Quiero pensarlo realmente porque es sumamente lamentable que lo quieran reducir un tema de inclusión. Ah, vamos a verlos pasearse, ¿no? Vamos a ver una pasarela de la inclusión, de personas que a lo mejor tengan una situación motriz. No, pero vamos a verlas, vamos a verlas caminando. Vamos a verlas caminando, vamos a ver cómo le hacen. A ver, vamos a ver a este señor con una muleta, ¿no? Sí. Cómo batalla para caminar y cómo se dificulta. Oye, pero ¿no sería mejor ponerle alguna rampa, alguna, este, un andador para que pudieran entrar, accesar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 no seas tonto. Se trata de que sean iguales. Sí. Vamos a poner las mismas dificultades a todos. O sea, eso es lo que cuestionamos, la frivolidad con la que se maneja, en lugar de hacer accesible las oficinas de gobierno. La persona con discapacidad tiene discapacidad porque quiere. O sea, esa visión tiene de increíble realmente que su lógica para tratar de generar inclusión sea una pasarela inclusiva, ¿no? O sea, hay tantos esfuerzos tan simples que podrían estar generando que mejorarían la vida de las personas que tienen algún tipo de complicación motriz o de cualquier tipo y no lo están haciendo. Pero sí una pasarela. ¿Qué tal si mejor con ese dinero hacen un taller, no, gratuito para las personas? De pasarelas. Ah, de pasarelas. Y ahí le digo, la crítica no es a las organizaciones, a las asociaciones. Si tienen toda la intención, tienen toda la voluntad de participar, que se les tome en cuenta porque no se les tome en cuenta, ahí le cuestionamos la acción de gobierno, ¿no? Que opta por eso en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. O sea, imagínense que optan por hacer eso en ninguna parte del mundo, o sea, si eso no es que en Tijuana. Pero bueno. Como recordarás en Covach, en alguna ocasión, que te quisieron una pasarela en ropa interior, traje de baño o algo así, de estudiantes, de preparatoria, creo que en Rosario. Entonces, no me acuerdo en dónde fue. Y pues, todavía muy felices todos, ¿no? No, qué buen proyecto, qué buena idea, muy fresca, ¿no? Si yo estaba fallando en la... Ay, Dios, increíble, el tema de carácter sexual, de menores. Exacto. O sea, lamentable realmente, ¿no? No le hagan siempre caso a las personas con iniciativa. Piensen bien las cosas. Y analicen bien las cosas de un gobierno. Exacto. Tienen que tener una responsabilidad social. Pero bueno. Oye, mi...